Porque te amo a pesar de todo lo que me has hecho, porque tal vez sí soy una estúpida, te amo, no me importa quién eres, no me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, no me importa si eres caer, Nicolás, un agente, no me importa, quiero estar contigo, me muero si no estás, ¿entiendes? No me importa, yo quiero esta vida contigo y si me tengo que morir, me voy a morir contigo, porque te amo. Gracias.